Tercera llamada, tercera llamada, comenzamos. Tercera llamada, tercera llamada, comenzamos. Tercera llamada, tercera llamada, comenzamos. Tercera llamada, tercera llamada, tercera llamada, comenzamos. Tercera llamada, tercera llamada, tercera llamada, tercera llamada, expresionando. De una telefonista erótica. Erótica. Buen título, que siempre llama la atención de más de una docena de ricos y viriles caballeros. Y de alguna que otra curiosa mujer, que sonríe maliciosamente al ver el anuncio publicitario en la prensa. Y un ubicado ahí, la nota, de tres por dos pulgadas. Así de grande. En realidad, un recuadro insignificante, si se le compara con el letrerote que anuncia la última película de estreno. O las ofertas de fin de semana que ofrecen en el supermercado. Uno está, como quien no quiere la cosa, viendo las noticias espectáculos. Cuando de repente, salta a la vista esa nota provocativa. La leemos y se encienden esos focos rojos que todos llevamos dentro. Suena nuestra sirena interior. El corazón aumenta su rito. Bombea la sangre. Y hace trabajar a nuestras adormiladas glándulas, secretando una que otra una, que ya se deja ver. A manera de ligeras gotitas de ese sudorcito imperceptible en la sierra. O sobre el labio superior. O en el pabellón de las orejas. Nuestra mirada se clava en ese recuadro. Esos labios sexys, sexys, que se abren y se cierran grandes, carnosos. Al estilo de Angelina Iñodí. Leemos fuerte y claro el anuncio que ahora imaginamos de neón palpitante. Grande, fluorescente, en negritas y hasta subrayado. Confesiones de una telefonista erótica. No pues, no está nada mal. Se nota que los gobiernos conservadores de este país ya se fueron. Luego, piensan lo primero que se les viene a la mente. Telefonos calientes, voces femeninas, palabras cachondas aquí en el oído, como si fuera una dulce almohada. Nunca pensé que me iba a gustar la cultura. Dicen para sus adentros. Pero luego, tiene una duda enorme. Y si eso que anuncian es una de esas obras que llaman experimentales, en las que no se entienden nada de nada. Una en la que, por ejemplo, seis personajes andan en la lela, preguntándose quién las escribió y por qué. O los que están esperando a una cantante operística y calva, que por más que le invocan, la verdad que nunca llega. O los que esperan a un tal Godot, que tampoco aparece nunca. Una obra de esas largas, marquísimas, en donde no pasa nada. Y en donde, precisamente eso, que no pase nada, es lo importante. Por otro lado, también piensa. Y si es una obra de un grupo local, no. De esos que no llegan nunca a los grandes escenarios. ¿Me arriesgo? Piensa. No. No me arriesgo. ¿Voy al teatro? ¿No voy? ¿Iré? ¿No iré? No, no, no. No, ya me imagino la clase de rochas, mareadores que van a lanzarme los actores. ¿Actores? ¿Dijo actores? Porque al seguir leyendo el minianuncio este del periódico resulta que... ¿Qué dice aquí? Si aquí nada más dice con letras bien chiquitas, como las que ponen en los contratos de las tarjetas de crédito de los bancos confesiones de una telefonista erótica. Vamos abajo. Como escondidas. Como sin ganas de ponerlo. Minólogo para una actriz. O sea, que voy a ir hasta allá. En donde con dificultad voy a encontrar un estacionamiento cómodo, seguro y barato. ¿Va a ir a ver una tan por cual hablando sola como loca? No, no, no. No, ni siquiera garantiza que vaya a ver un poquito así de sexo. Ensinaciones al menos entre los demás personas para apaciguar en mi papel de bocheguista resignado. A este gorrioncito alocado que tengo debajo de la bragueta. Y que me pide que le abra su cabrita para irse por ahí a medio volar de vez en cuando. Y también piensa. Y si la interpreta por otro lado, tratando de ser muy tolerante. Es, es todo una promesa. Y se hace famosa y termina con su línea de perfumes que huelen a bendito sobaco. Y si la interpreta por otro lado, es un intérprete, actriz, protagónica, agónica, ¿cómo se dice? Y si la interpreta por otro lado, saca lo mejor de su mano. Y se contrasiona en escena. Y hace, lo hace un autosexo. Sí, sí, un autosexo. Con talento o sin talento, no importa. Un autosexo. Así. Grande. Cachondo. Enorme. Y se ofrece ante su público, también cachondo y dolentirante. Se ofrece para él. Se abre para él. Se exhibe para él. No sé qué para mí. Ay, eso sí que me puede conocer. Con un poco de suerte, la actriz se mete mucho en lo suyo. Y nos enseña un poquito de carnita, al menos. Un poquito de azúcar, muy asombrosa. Total, le digo a mi esposa que voy a llegar tarde porque... Porque voy a cultivarme. Sí, eso es. Esta noche voy al teatro. ¿Al teatro? ¿Tú vemos que te pico? ¿Seguro va a decir? Pues sí, al teatro. A cultivarme. A ser más humanista y más universal. Como dicen en mi universidad. Para poder ser mejor persona, hay que ir al teatro. Y así hablar más con mi espíritu, con la raza. O más con la raza, por el espíritu. Ay, como se diga. Nos atrevemos, pues, a ir al teatro. Te-a-tro. No teatro, como dicen algunos políticos. Teatro, con E, no con I. Estamos. Avisamos que iremos a ver una obra de teatro. No decimos el título, ya que como a nadie le importa realmente el teatro, pues, no nos los van a preguntar. ¿Compramos el boleto por internet? ¿Por internet? Claro que no. Estos espectáculos teatrales alternativos son tan pobres y limitados, que no tienen asientos numerados ni arreglos con ticket master para la venta de entradas. Ay, la cultura de este país, madre mía. Pero, pues, ya me engancharon con la curiosidad. Me atrevo a ir en mi propio vehículo hasta el otro lado de la ciudad. Claro, yo solito. Antes de salir, me veo por última vez en el espejo del baño. Me acomodo mis cositas, me sonrío por el picado en atrevimiento. No, nunca lo he hecho antes. La culpa la tiene ese anuncio tan provocativo del periódico. Salgo del baño, me dirijo a la salida del oficina. Bajo pausadamente las escaleras. Llegó hasta el detalle. Abro la puerta. Me siento. Cierro la puerta. Me pongo el cinturón de seguridad. Enciendo el motor. Y salgo a la aventura. Conducir esa hora es otra cosa. Y eso me lo salta. Porque es dar vueltas y vueltas. Preguntar dónde queda el dichoso teatro a más de uno. Que no sabe nada de nada. Que no sabe de cultura. Llegamos hasta ese anunciado espacio cultural. ¿De qué? Como ya decía, nadie me pudo dar buena orientación y referencia. Todo un espacio completamente desconocido. Y está para mi jefe ese. Pero, pues, como yo soy bien precavido, me vine una hora antes. Imaginando que todo esto iba a ser un tumulto. Unas largas, larguísimas. Una rebatinga para conseguir entrada. Una procesión como cuando las peregrinaciones al santuario. Pero, no, no, no. Pocas, almitas sueltas y desperdigadas por ahí. ¡Claro! Pues es que se me olvidaba que es una función con un artista de la localidad. Ergo, desconocida. Me quiero sentar adelante. En primera fila. Y tomarse atrás para no pecar de ser tan novios y lascivos. Tiramos hacia los lados, en un teatro medio vacío, tratando de encontrar por la vista a alguien que haya venido con semejantes intenciones que las nuestras. ¡Carnita, por Dios santo! ¡Un poco de carnita, nada más! Parece que se escucha en silencio, mientras piensa en la actriz que quiere confesar su erotismo telefónico. Como en una colectiva, bien sentida plegaria. No, no que otro también me mira. Seguro que tiene las mismas intenciones que yo. Pero yo volteo rápido para otro lado. Lo que menos me gustaría es encontrarme a alguien de la oficina. Pero no, 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 nadie. Pasaban unos minutos largos. La obra anunciada a las ocho pasa ya de ese horario. Morileo los dedos en la butaca de al lado. Ya son las ocho. Pero qué impuntualidad. ¿Alguien me había dicho que como los actores casi no tienen oportunidad de subirse a un escenario? Por eso le hacen tanto de emoción para empezar. Se tardan y se tardan para hacer más prolongados sus raquíticos cincuenta minutos de éxito. Volteo hacia arriba, luego hacia abajo. Ya son las ocho veinticuatro. Ocho veintiséis. Ya todavía hay que irse. Y se sienta al fondo. En el lado oscuro de la sala. Pero, qué horror. ¿En qué deterioro tienen todo esto? Huele, huele a humedad. Ojalá que no se nos venga el techo encima a media obra. Te arrasperas nerviosos el túnel. Alguien se acomoda discretamente el bulto para lo que pueda ofrecerse. Todos quieren que la protagonista, además de ser una telefonista erótica, sea también una... Luego, tiene un silencio. Un desvanecimiento de la luz de la sala, seguida de un débil rayo luminoso que viene directo desde la cabina hasta el escenario. Y parece que nos creemos. Media hora tarde, pero empezamos. Media hora tarde, pero empezamos. Media hora tarde, pero empezamos. Tengo 28 años. Soy telefonista erótica. Y quiero confesarme. Siento la obstinada necesidad de confesarme. Nada de contacto de primera intención, ¿eh? Porque ni ustedes ni yo somos parientes. ¿A ti no pasa nada? Claro, nadie se espanta. Pues oye en mí, las ganas de soltar este nudo de cosas que llevo viendo. ¿Y en ustedes? Unos deseos de enterarse de cosas que son, digamos así, las ganas. En fin, cuando le dije a mi mamá. Mamá, quiero confesarte que soy una telefonista erótica. Casi se infarta. ¿Pero qué es lo que dices? Que soy una telefonista erótica. Eso. Hubo un silencio de estar. El sistema solar detenido de repente. Luego, una larga, larguísima aspiración. Como si quisiera meter toda la casa por sus edificios mensales. Bufando como rinoceronte en seno. Pero, ¿cómo te atreves? Desvergonzada criatura del demonio. Muchacha malparida. Sabantica. Surinfantra. Talonera. Timbolera. Concubina. Arrabalera. No, 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 que no arrabalera. Más que arrabalera. Proxeneta. Estalactita y estalacuita. Aborto de tu madre. O sea, aborto de ella misma. Luego, le siguió con una larga mención. El todo musulógico. Y era. Me dijo. Para abrir su letanía. Plagada de insultos animalísticos. Oveja descarriada. Vaca loca. Chimpancé. En árboles a que no sé. No, te hace la creatividad. Nivelura. Tarántula. Vida negra. Campamocha. A la crena de cola doble. Vibra. Ballena asesina. Pulpo. Molusca sin su concha. Ese sí me dolió. Luego, les dio con las frutas. Manzana podrida. Mango chupado. Uva desgruzada. Kiwi. Mamé sin su huesito. Papá, yo una putrida. Me llamo peluda. Y así. Hasta que se cansó. En su letanía, no faltaron los personajes literarios. Y es que mi mamá es maestra jubilada de la Facultad de Filosofía y Letras. Me dijo la parte más bonita. Y para mí, bien bonita. Me llamó Lolita. Como la protagonista de la novela rusa que seduce a su padrastro. Lolita. La de la falda cortita. Luego, me dijo Madame Bobani. Acusadora me llamó. Encarnación de Clitermnestra. Y Medea. Lady Macbeth. Naná. Blanche Dubois. Ella. La gran lectora. En esa fase suya creía que me ofendí. Pero a mí, que también me gusta la lectura, me dio mucho gusto. Me imaginé de pronto, cabalgando desnuda en una campiña francesa. Escuchando el viento que pronunciaba. Lady Godiva. Lady Godiva. Y yo. ¿Eh? Esa niña. Mi mente voló hasta la película. Un trambío llamado Brasil. Y me imaginé comunicándome íntimamente y en penumbras con el mar nombrando. Nada más y nada menos que con el escultural mar nombrando. Mi madre creyendo que me ofendía. Y yo volando por las páginas de la literatura universal. Todo él, mi madre sin saberlo, había reforzado el interés de hacer de mi profesión un soporte interdisciplinario. Y tu arte y el autismo van muy bien de la mano. Inmejorable combinación con estos tres elementos juntos. El triángulo divino, que como un conjuro, me revelaba mi futil. Porque eso sí. Cuando ella se calizó, mi pobre madre terminó como una saturna devorando a su hija. Exhausta, con la boca sangrante, con la respiración golpeada. Y todavía con un pedazo de carne entre las mandíbulas de su propia descendencia. Que era yo. Le dije. A ver, hombre. Joder. Seguiris. Relájate. No me dedico a una profesión despreciable. Pero, si tú lo ves así. Si no te gusta. Buscaré y buscaré otra cosa hasta que le encuentre. Pero solamente quiero que me digas cómo carajos le vamos a hacer para pagar la renta de este departamento en el que vivimos. Las terapias de Ricardito y sus medicamentos. Ricardito es mi hermanito. Tiene nueve años. Es un niño con síndrome de Down. Es muy indefenso. No se puede valer por sí mismo. ¿Cómo le vamos a hacer, mamá? ¿Cómo le vamos a hacer para pagar el agua, la luz, el teléfono, el cable, el gas? ¿Cómo le vamos a hacer? Dame una respuesta clara, eficiente, contundente. ¿Cómo le vamos a hacer si no encuentro un trabajo que te guste? Pero, si te pagué toda una carrera. Me dice, mientras se limpia los mocos con un kleenex. Si me esmeré dando clases, hasta de repostería. Para pagar puntualmente tu matrícula, semestre tras semestre. Por las clases de gramática. Para completar semana tras semana la despensa de la casa. Enseñándolos a terbios y los pronombres a niños holgazanes que mejorarían estando en un reformatorio. Y ahora, que ya estás con tu carrera concluida. Regresada, egresada, edulada, y con tu cédula profesional en la mano. Solo se te ocurre trabajar de... ¡Eso! Y así me lo dijo. De... ¡Eso! Mamá. Mira. Estoy muy agradecida de que me hayas dado un opinión. Eso... Eso... No, no... No te defraudé ni eso, ¿verdad? ¿O sí? A ver... A ver, dilo. Soy mérito escolar de mi generación. Me gradué en un programa certificado a nivel nacional. Estuve de intercambio académico y... Y... ¡Soy muy buena onda! ¿Dónde quieres que cuente trabajo? Ya lo he buscado por varios lados y nadie me requiere. Ni a mí, ni a ninguno de mis compañeros. Nadie. ¿Encuentran trabajo de acuerdo a su profesión? En este país que se está cayendo a pedazos. Estudié dos mugrosos cuatrimestres de repostería para complacerte. Pero... Pues... Decidí meterme a estudiar teatro. Y de eso estoy orgullosa, mamá. Estoy orgullosa del teatro. Muy. Y el pequeño problema es... Es el campo laboral. Agarras pues la onda. Si los teatreros no somos indispensables para la economía del país... Pues... Pues ese no es mi problema. O si... Responde. To be or not to be... Es o no es mi problema. ¿Está bien? ¿Está bien? No voy a alienarme a problemas complejos, soluciones profundas. ¿Qué? ¿Quieres que trabaje de botarga? Que me ponga uno de esos trajes grandes, llenos de esponjas y de varillas, con olor ameados como para espantar a cualquiera. ¿Y que esté afuera de una farmacia? ¿Muyendo a los clientes a comprar suplementos alimenticios, crevas para la cara y condones lubricados? ¿Eh? ¿Eso no me quieres ver como una auténtica profesionista? No, ya sé. Como mujer flecha. Anunciando la venta de casas que se inauguran a las orillas de la ciudad. ¿Eh? Casas nuevas por allá. Sigue usted la flecha. Casas nuevas por allá. Vestida como Wonder Woman. Una roquichita. Para enganchar clientes a un tubulio. Comiendo gasolina en mi infalda, quizá. Ya sé. Metida en un traje de Frozen, animando fiestas infantiles. Arriba de un par de exancos. Mando globitos, volantitos, hasta que la espalda se me haga polvo. No, mamá. ¿Y sabes qué? No me siento defraudada por nadie. Estudié una digna carrera. En la que se me fue. Así, sin sentirlo. Buena parte de mi vida. ¿Escuchaste bien? Una digna carrera. Con grandes, muy capaces profesores. Bueno, bueno, no todos eran tan capaces. Algunos se la pasaban vociferando a los basales en contra de sus propios colegas. Utilizaban el salón como un alto tribunal de guerra. O lo que es lo mismo. Un franco lavadero de mentiras. Hasta que los alumnos se aburrían de escuchar una y otra vez sus frustraciones. Se miraban a los ojos. E iban abandonando el aula con cualquier único pretexto. A pesar de todo, quiero insistir que tuve unos maestros muy capaces. Ajá. Bueno. Bueno, aunque a uno se le pasen desacreditando a los viejos teatristas. Y pregonando con ardor que el verdadero teatro nace junto con ellos. No, sí. Tuve unos maestros muy capaces. Bueno. Porque a uno no se siguieron actualizando después de que estudiaron. Cuando estudiaron. Y piensan que su clase es la única verdad, ciega y absoluta. Sí, así que no todos serían tan capaces como me hubiera gustado. Debe ser así. No, no, no. No, no. Sí, tuve un maestro capaz. Muy capaz. Pero para otras cosas. Tan capaz que hasta quería que fuera su amante. Me decían. Ándale. Ya sé, faltan experiencias. Vivencias que yo con mucho gusto te puedo dar. Vamos. Relá. Ponte en mis manos y vivirás la experiencia. Yo, yo no quise vivenciar. No quise hacerlo porque él cuando se refería a vivenciar quería decir. Ay pues, para no querer verme vivenciando y vivenciando con él. Con ese profesor tan capaz. Casi repruebo su materia al final de la carrera. Ahora, ¿era? Es todavía uno de esos maestros parlanchines, paquetones, mano larga. Pero es que la administración todo les perdona. Pero bueno, supongo que siempre es así, ¿no? Siempre hay un maestro bien vivencial en el nómina docente. Al que no le pueden decir que no. Primero, primero por respeto. Después, por sus contactos. Luego, por costumbre. Y finalmente, por... Lástima. En fin. ¿Estudié? Sí. Aunque con el método vivencial, un tanto acortado. Aprendí, respeté y me hice respeto. Estoy agradecida. Solo... Solo que hay un... Pequeño error de cálculo. Encuentro trabajo realmente acorde a mi profesión. Y es que donde andan solicitando actrices al promedio, ¿eh? Al menos en este país, ¿no? Teneo. No. Pequeño error de cálculo. El mejor promedio. Pero lo desmuleado. A pesar de que en el perfil de ingreso de la carrera decía que sí. Que uno iba a encontrar así de opciones. Que de primera actriz en la compañía. Compañía. Aquí a duras penas hacemos una obrita de fin de cursos. A la que no invitamos a nadie. Porque en la carrera de teatro somos muy, muy selectivos. Que podía encontrar trabajo de actriz en comerciales, y películas independientes, y videohomes, y cuanta cosa. Y que así, 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 hasta llegar a Hollywood. Haciendo tantos cortos, que de tantos pudieron unirse en un largometraje, para así poderme ganar un Oscar. Y la suelta de mi madre, ¿qué? Pues al menos, en este país no. N. O. No. No sé quién hizo los llamados estudios de factibilidad. Para ver si se abre o no se abre una equis carrera profesional. Creo que este hoy. No sé si de verdad lo hicieron. Y en todo caso. A quien haya sido. De verdad que vino a rayármelas ni siquiera por los hombres. Y a ese que haya sido. Le dico una buena mentalita. Para que untada con cremita vaya a ofrecérsele a su linda mamacita. ¡Chingas a tu madre! Pero en todo caso, y para no agarrar un riste de alto poder, y expresar abiertamente lo que pienso, me he visto con la necesidad de ser proactiva. De hacerme autoaccionista. De emplearme a fondo. En esta otra faceta laboral. ¡Pro-auto-fondo! ¡Pro-auto-fondo! Esa es mi nueva bandera laboral. Me puse a investigar acerca del hipotético mercado de profesiones de acuerdo a mi preparación académica y a mi perfil. A sumar más que a restar. Hice una práctica. De las notas teóricas que me enseñaron en las honrosas aulas. Recapitulé y concluí que siempre me gustó la vocalización. Que incluso una vez, un maestro de voz y dicción me dijo que en eso tenía un futuro prometedor. Que aprovechará mi diafragio y mis prodigiosas cosas vocales. Entonces, decidí reforzar esa habilidad para ser más competente y arrolladora. Me puse a investigar, por aquí y por allá. Y conseguí el tan excelente como imprescindible manual titulado. El arte de hablar por telón. ¿Qué hizo eso? ¿Qué lo diría? Pero sí, la respuesta está justamente ahí. Donde nadie quiere verla. Primero que nada, hay que ser muy conscientes para poder poner los puntos sobre las sillas en materia del uso telefónico. Lo dice aquí, en el manual. A menudo, la torpeza de una mal llamada telefonista, el tono desirrido con el que nos contesta al otro lado de las ondas telefónicas, puede acabar catastróficamente con un buen negocio. O con una relación, de cualquier tipo. Porque el teléfono, el teléfono es cosa seria. Con el teléfono no se juega. Es una cuestión de detalle. En la forma de hablar, está la tía. Hay que mantener el micrófono a unos tres centímetros de la boca y hablar pausadamente y en tono normal. Si el interlocutor no puede escuchar lo que le decimos, hay que colocar la mano haciendo conchita, para que así podamos guiar el sonido de la voz hacia el micrófono, que recibe de esta manera mayor potencia sonora. Si bien, el tono moderado es lo adecuado, hay que procurar no moderarlo tanto, que parezca un cuchicheo. Nunca hay que hablar como se se murmurara. Entonces, tenemos que encontrar un punto medio entre el grito y el murmullo. No hablar más alto de lo que haríamos en una conversación normal, ni menos bajo que no se nos escuche. Ay, cuántas acertadas recomendaciones. Hay que hablar lo más lento y claramente dos oídas. Hay que robustecer la respiración. Hay que trabajar en la gesticulación. Tenemos que hacer énfasis en nuestras palabras. También tenemos que trabajar en nuestro código del DLT para que no tengamos problemas. al momento de pronunciar un nombre difícil. También hay que trabajar en la elasticidad. E-la-s-ti-ci-dad. Abrir la boca grande, grande y sinvergüenza, como si quisiéramos darle un mordisco al mundo. E inmediatamente hacer los labios pequeños, pequeños, muy juntos, como si quisiéramos hablar a través de un popote. Porque a grande, grande mundo, labios pequeños, pequeños, popote. Porque a grande, grande mundo, labios pequeños, pequeños, popote. Pero, mundo, popote. Mundo, popote. Hay que sonreír siempre que estamos al teléfono. El que nos escucha nos puede ver. La sonrisa es una herramienta mágica y representa la regla de oro de la profesión. Pues, transmite una sensación de alegría. Además, como un plus, la sonrisa generará en nosotros una meta de confort. Antes de descolgar, siempre sonreír. Sonreír, luego descolgar. Sonrisa grande, abierta, franca. Así de grande, así de abierta, así de franca. He dejado para el final lo más un poco. Hay que saber escuchar. Claro, escuchar ante todo. Escuchar aunque nos suela una muela. Escuchar aunque nos groñan de hambre las tripas. Entonces, sonreír y escuchar. Esa es la clave para el éxito telefónico. Cuando después de tanta lectura formativa y del suficiente entrenamiento en el espejo, yo misma hice la llamada que cambiaría por completo, mi vida. Llené mi solicitud oral, que además rima con laboral, y apliqué para intentar ser una exitosa telefonista erótica. Llené mi solicitud oral, que además me importan las maneras de hacer. Marco desde aquí Ahora que no está ni mi mamá Ni Ricardito Número que curiosamente encontré colocado En el ternero de anuncios de la escuela La llamada gira a través del sonido Salta a través del espacio Traspasando paredes, calles, avenidas Y se catapulta hasta el otro lado de la ciudad Y llega al fin La llamada tinta Al otro lado De las ondas generadas desde este aparato Parece que alguien me ha contestado Se ha colocado el auricular en el hoyo ¿Bueno? Con una voz chillona alguien me contesta ¿Bueno? Este Sí Hablo por lo del anuncio Ajá Me interesa trabajar para su compañía ¿Sí? Sí, sí, sí Por supuesto que tengo experiencia Estudié unos cursos de voz y de dicción En mi carrera profesional Unos cursos curriculares y extracurriculares Ah, mi vocalizo que es una maravilla ¿Qué? Ah, ah, dicción Sí, mire Es la proyección y la articulación de la voz Sí, algo así como Una clavacita, dos clavacitas, tres clavacitas Ay, uh, 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 sí Sí me entiende Ah, algo así Bueno ¿Qué? Ah, este, sí Permítame Hola Aguaslo ¿Ah, sí? ¿O más cachorro? Más Hola Guapo Así Guapo ¿Te gusta así? ¿Ahora qué? ¿Vendiendo qué? ¿Qué? Bueno Pásale, 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 marchatita Aquí le venimos ofreciéndolo a ricos y frescos tomates Y dorados Pásale, 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 pásale Por supuesto Claro que estoy de acuerdo ¿Qué dijo? ¿El 12%? ¿El 12%? ¿No da más? ¿Tan poquito? No, 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 señorita Está bien El 12% está bien Sí Mire, este Yo le paso los datos de mi cuenta por mail Ajá Oiga ¿Pero ustedes cómo van a...? Ah, ya Ya, ya, ya Tienen un contador de tiempo y cobran por llamada Se va a conectar automáticamente en mi línea telefónica cuando yo reciba una Pues, perfecto No se diga más Ah, sí, claro, mi nombre Mara Alejandra Alaniz Alatorre Eh, sí Ese es mi nombre El nombre de toda una actriz formada y reformada por la academia Un nombre propio con muchas A's Para abrir bien grande la boca Mara Alejandra Alaniz Alatorre ¿No le gustó? Eh, ¿seguro? Bueno, bueno, pues, si no le gusta me lo cambio, no hay problema Entonces, ¿cómo quieren ustedes que de ahora en adelante? En serio Ese nombre No tienen otro Es que eso suena como a chocolates o perfume barato o algo así Bueno, bueno, está bien, señorita Pandora está bien Sí Ok Pandora Sí Gracias Y así fue Como cambió de nombre Y comencé a ser un exitoso telefonista Y también Más ¡Gracias! 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 Me conocí como experta en masaje tailandés. ¡Vangora! La masajista recién llegada a Tailandia, hace realidad con sus fantasías más salvajes. ¡Llama ya! Me ofrecí como experta en besos francés. Me ofrecí como a favor de humildo, aberraciones y trastornos sensuales. Retroches, láteos, lluvia dorada, versos, peditos o tattoos. No se coma las sueñas de las ansias. Pandora. La chica cautivadora te lleva por el lado más oscuro del sexo. Llámame. Soy Pandora, la chica sexy y divertida del teléfono. y golosa. Soy una golosa insanciable. ¿Bueno? ¿Sí? Soy Pandora. La complaciente Pandora. Dime lo que quieres de mí y con gusto te complace. Vamos y venimos juntos por el columpio del placer. ¿Te gusta, sí? ¿A que sí? Soy la sexy, eléctrica, la Pandora robótica, la automática y tecnótica, la planetaria e interplanetaria. Para lo que tú le quieras. Soy esa Pandora pelada, peluda y peripompuda. Soy Pandora disfrazada de secretaria ejecutiva vildura. Me excito con el tonel. Soy la que espera pacientemente al jefe en el cuarto de la fotocopiadora. Soy la que le escribe y le manda flores a la señora mientras le hace cositas ricas al jefe en la oficina. En el escritorio. Sobre el escritorio. Bajo el escritorio. Tras el escritorio. Soy esa Pandora secretaria que cultiva mi lingüe. Que además de hacer el amor y hacer el café, lo hago muy rico y muy fervientemente. Soy Andorita colegiala. Trabajitos negros ilustrados de linda colegiala. Mis calcetas blancas largas largas de obediente colegiala. Y traigo mis dos chunguitos y mi flequito que me hice mi mami por la mañana. Traigo mi flotita pretorotito, pretorotito. Y mi faldita a cuadros con pastilla hasta la rodilla. Y yo me salen si subo cuando salgo de mi casa. Pero traigo braguitas debajo de la falda. Me gustan los chicles bomba para hacer los globitos y tronarlos. Me gusta guardar las envolturas de palestitas. Estochipop debajo de mi almohada. Soy Andorita colegiala en busca de profesor. Y estoy aquí, paradita, con mi mochilita, esperando que esté aquí el mejorido profesor. Recibiendo yo llamadas y también el 12% acumulable en mi cuenta de dama. No, que te idades enormes. Pero entre más tiempo por teléfono, más y mejor la paga. ¿Bueno? Hola. ¿Cómo estás? Ajá. Este... Eh... ¿Cómo te llamas? Bueno, es que no me acuerdo de tu nombre. Es que me gusta que me lo repitas una y otra vez. Es... Es... Es tan erótico y sensual. Anda, repíteme otra vez de mí. Aquí, despacito en mi orejita. Y... ¡Clin monedas! ¡Clin monedas! ¡Clin monedas! Cayéndose, cayéndose, una a una, las moneditas en mi cuenta de banco. ¡No! Cantidades enormes. Solo los doces y dosis por ciento. ¿Bueno? ¿Bueno? ¡Ay! ¿Cómo ha estado mi... ...corazoncito de chocolate? ¿Mm? Me he extrañado tanto en estos días. ¡Ay! Que como te imagino... Bueno, es... Como si te estuvieras viendo aquí, en frente de mí. Tan... Guato. Tan... Moreno. Tan... Digo... Tan... Alto. Tan alto. Tan alto no. Unas cincuenta y siete de altura, ¿me crees? Unas cincuenta y siete nada más. ¿Y no te puedes poner unas botadas altas? ¿Grandes? ¡Ah! Eso mides ya con todo y las botas puestas. ¡No! Oye, pónete. ¡Ay no, mijito, no! ¡Claro que no! Me estoy burlando de ti, por supuesto que no. ¿Bueno? ¡Bueno! ¡Uy! El mendigo enano ya me colgó. ¿Bueno? ¿Sí? ¿Sí? ¿Soy yo? Pandora. Tu amante telefónica. Cuéntame lo que tú quieras. Estoy aquí para escucharte. Cuéntame tu fantasía. Tu fantasía más íntima. Más obscura. ¡Ay! ¡Ay no! No, no pares. ¿Qué te gustaría que fuera yo para ti? ¿Me imaginas? ¿Morena? ¿O nomás apiñonada? ¿Rubia y voluptuosa? ¿O simplemente morenita? ¿Quieres que sea redonda como un garbanzo? ¿O flaquita como un palo? ¿Jovecita? ¿O algo llamo yo? ¿Abuelita? ¿Abuelita quieres que sea? ¿Abuelita? ¿Bueno? Pues... ¿Abuelita soy? ¿Viejita? ¿Encorvadita? ¿Y hacen dientes? Están esperando muy pero muy enojada atrás de la puerta de entrada de la casa. ¡Niño malo! ¿Por qué no te lavaste los dientes? ¡Ay niño! ¡Eres peor que tu padre! ¡Lávense bien esas manos! ¡Que se le borren esos mapas de mugre! ¡Rápido! Si no, voy a tener que ir yo con el estrofajo de fierro y se las voy a lavar. ¡Rápido! Que se venga a tomar el caldito de pollo que se le hizo a su abuelita. ¡Ay rápido esas manos! ¡Rápido! ¡Ay niño! Te voy a castigar como nunca nadie lo ha hecho. ¡Eres peor que un cerdo! ¡Rápido las manos! ¡Rápido las manos! ¡Rápido las manos! ¡Rápido las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Monedas! 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 Estaba acostumbrando a mi netecito de los jueves a las once, veinte de la noche cuando los de la compañía cambiaron mi porcentaje al diez. Luego, al ocho. Y ya no me convenía tanto. El negocio iba pique. Además, entraron en fusión las nuevas tarifas. Y mi hotline entró en crisis. El desarrollo tecnológico trajo consigo otras maneras de interacción con el cliente. que ha ido prefiriendo el Skype o la cámara web para sus encuentros amorosos. Y miren, una cosa es hablar sexy y cachondo por el teléfono. Y otra cosa muy distinta es mostrar seres inundantes las miradas lascivas de los usuarios. Todo esto gracias a Bill Gates, que nos vendió el inter hasta por el net. Pero bueno, yo reivindico el uso del teléfono, pues nos invita a la imaginación. Voto a favor del uso de la voz, pues la voz seduce, la voz calma, la voz señoras y señores, la voz es la voz. Es que, era seguido telefonista erótica, oíme de botarla fuera de las farmacias. Y en este ser, o no ser estaba, cuando me marcó mi papá. Creo que mis ansias de querer conversar en persona con él, fue lo que hizo que cuyera redondita en el engaño. Yo que me creía toda una experta en el uso del teléfono. Y de pronto, me dan mi chamaquia. Es que, yo nunca había conocido a mi papá. Ni siquiera en fotos. Porque, no sé, mi mamá nunca le pidió una. Una vez, ya me lo describí. Pero si me lo imaginé. Bueno, me lo imaginé. Alto, delgado, con el cabello chino, con los ojos azules, del color de mi piel. Y, claro, guapo. Pues, ¿por qué ante todo? ¿Es mi papá? Es mi papá. Ricardito es hijo de mi mamá. Pero con otro señor. Que dicho sea de paso, también se dio a la fuga. A los dos o tres meses de que en ese yo sufriendo. Es mi medio hermano. Pero yo lo quiero como si fuera mi hermano. Y aunque a veces no reacciona, yo lo quiero mucho. No sé qué iba con todo esto. No sé qué vamos a hacer mi mamá y yo cuando él. ¿Recuerdo? O me invento. Algo así como yo a la edad de cinco años. Estaba en mi cama. En la cama. En nuestra cama. Estaba acostada. En posición fetal. Y atrás de mí. Estaba mi mamá. Abrazándome. Muy cariñosamente. Y también recuerdo. Eso sin inventarlo. Que mis papás estaban discutiendo por lo de... Seguro era por lo de sus claras, continuas y sorpresivas ausencias. Yo... Los escuché. Me escondí debajo de las aulas. Como... No queriendo escuchar. Como... Quisiera huir de allí. Esa fue la última vez que mi amigo. Porque después de eso... Pues cambiamos de casa. Mi mamá nunca le dijo a nadie dónde nos sirvimos. Mucho menos a él. Porque... No sé. Supongo que después de un rato llegó mi papá y... Y ya no lo tengo. Pero si él hubiera querido bien que nos hubiera podido encontrar. Y así se fueron pasando los años. Y mi papá se fue convirtiendo para mí... En un fantasma. Una vez... Él me marcó. Desconociéndome. ¿Bueno? ¡Bueno! 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 ¡No se escucha! ¡Hable más fuerte! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Quién habla? ¡Bueno! ¡Papá! ¡Papá! ¡Bueno! ¡Papá! 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 Veía unas cosas pequeños. O riots! ¡No sabía qué decirle! ¡Papá! Le dije... Le dije que... ¡Bueno! ¡Papá! Este... Ya voy de salida. Le dije... aunque no era cierto. ¡Papá! ¡Este, tengo clase de Biomecánica! Le dije como si él supiera esas cosas. Pero él insistió. Que quería ver. Y vernos. Todo el mucho rato. Saludarnos, tomarnos un café, que sea La ansia y los nervios me ganaron Y de pronto me vi y me dije Va que va, que vea pues que ya estoy grande y que no lo rechazo Que nos viéramos en un cafecito que está cerca de él Quedamos de vernos en hora y media En lo que él llegaba, que porque había mucho tráfico Y que porque trae una camioneta semi nueva que acababa de comprar Me metí a bañar para bajarme sus Ya estaba por salir, cuando de pronto me volvió a meter Era, era piernas por venir ¿Bueno? Bueno, este, papá, mira, ya estoy por salir ¿Qué pasó? Bueno, papá Mira, este, no te quiero molestar Pero lo que pasa es que me acaban de detener unos judiciales Eh, sí, y pues no me dejan ir Te los paso, te paso al judicial para que te hable contigo y te explique lo que pasa ¿Sí? ¿Te lo paso? Bueno, bueno, papá Este, no, 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 yo no quiero hablar con ningún policía, papá Bueno, bueno Buenas tardes, señoritas Fíjate Lo que pasa es que aquí venimos encontrando Eh, en el móvil de este señor ¿Sí lo conocen? ¿Sí conociste a este señor? Ándale Ándale, ahí Bueno, ahí encontramos un arma Y pues Pues eso está prohibido, fíjese Mire, y lo que peor a la cosa es que Pues aquí su papacita nos está ofreciendo un cheque Y Y eso no lo podemos recibir, ¿sabe? ¿Sabe? Mire, le paso a su papacito para que le diga a usted que Pues que eso no se puede Se lo paso, se lo paso ¿Bueno? Este, un cheque No, yo no sé nada de ningún cheque Sí, 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 sí Pásemelo ¿Bueno? Papá Papá, mira Tranquilo, este No compliques más las cosas No te comprometas más de la cuenta Mira, mi papá Diga, lo que pasa es que yo Yo no te quiero comprometer, te digo Lo que quiero es que Pues que me ayudes Pues Porque no me dejan ir Y yo quiero ir a verte Mira, ya sé Yo el cheque que traigo No, no era un soborno Era pues para pagarlo de la multa Pero pues No lo puedo feriar Si Yo le digo a los policías Que me lleven ahí donde quedamos Pues Tú me prestas dinero Se los das a ellos Y ya mañana cuando abran los bancos Pues Yo compro el cheque Y te lo recono Se lo siento Caí Y vuelta La mente Se me iluminó de mucho espacio Yo vi todo Y así me lo estoy Sin duda Las personas Al otro lado del teléfono Ya se relanían los bigotas Pero yo como quiera Les dije que Llevaran a mi papá Ahí donde debíamos quedado Que yo les llevaría el dinero Pero ahora salieron Con que No le avisara a nadie Para que mi papá No sufriera ninguna imputación Ni por lo del arma Encontrada En la camioneta Ni por el supuesto Soborno a la autoridad Entonces Exploté como una piñata Y les dije Mira usted Señor policial Eso que usted dice Está mal Eso De traer un arma Sin documentos En el carro Está mal Eso De intentar Sobornar a la policía Está peor Haga usted Lo que tenga que hacer Y colgar Agarra el chillano De Octavia Y la impotencia Me sentí Como una estúpida Me molesté Con mi papá Con mi auténtico Porque Porque me abandonó Y porque no pudo verme Buscado a mí Aunque sea a mí A su hija Me molesté Con mi mamá Que no pudo hacer Frente a su situación De mujer despreciada Por el marido Y en un arranque De pasión adolescente Se enredó Con quién sabe quién Y se embarazó De Ricardito Me encabroné Por la justicia De este país Que permite Tanta impunidad Que hace que existan Delincuentes Que delinquen Hasta por el teléfono Me molesté Por el recuerdo De mi profesor Aquel El muy capaz Y de otros tantos Iguales a él A los que no les importa Para nada La formación De sus estudiantes Ni el llamado Mercado laboral Pero por ventura Tendría que poner Todo en su lugar Él Mi maestro Ya no está ahí Tendré Moura mismo Y por un buen tiempo La mente Blanca Adelada Absorpto Están Enseguida Y poniendo Una a una Todas las cosas Las buenas Y las no tan buenas Creo En realidad En las inacabables Bondades de este oficio Que escogí Y que puse Creo En la magia Creo En el teatro Con mayúsculas Y sin confundir La E con la I Como hacen los tontos Y los envenerizos Creo Creo En el teatro Con la boca Grande Grande Mundo Creo En el teatro Que es Historia de los hombres Mentiras Verdades Pasiones Pues sí Sí Sobre todo Pues sí Entonces Disculpa a mi papá Porque Si no hubiera sido Por sus rechornosos Incidentes Que me hizo pasar Indirectamente No habría Yo Comprendido Estas bondades Que me da el teléfono Que me permite Como en el teatro Ser una Y muchas Al otro lado De la línea También disculpa A mi mamá Por supuesto De todos sus errores A los que Como persona Permite un derecho Porque me hizo Un hermanito Para mí Para tenerlo Como decisiva Regencia Para esforzarme A hacer muchas Para no quedarme Arrumpada Como un papel O como una cosa Inanimada Fíjense Fíjense que estoy Tan de buenas Que hasta disculpo A ese Mi profesor Tan capaz Porque gracias A sus debilidades Y egoísmos Me hicieron Formarme Otras maneras De hacer el teatro Que es la vida Y construirme A mi propia medida Otros personajes Para poder divertirme Como nunca Como él nunca Va a lograr divertirse Pero a quien lo disculpe Ni disculparé Aunque me quiten La temporada En este teatro Es a todo ese manojo De gobierno Y legisladores Que solo se engordan A cargo del erario público Que entre tantas Lamentables cosas De las que nos enteramos Permiten tanta Corrupción Que hace que existan Delincuentes Que delinquen Hasta por teléfono No No, no, no Y no los disculpo Aunque me dejen sola A oscuras Gritando como antígona Porque tengo el derecho De protestar De pedir Y reclamar Porque quiero un mundo Más amplio Y mejor Porque quiero un país Sin corrupción Aunque parezca todo esto Una utopía En estas revelaciones asombrosas En este cuento Y recuento Lo que verdaderamente Queda con nosotros Significa Y nos trasciende Es la celebración Del día a día Como nuestros días De cumpleaños Cuando éramos chicos Desdejar la vida Como cuando hubo felicidad En nuestras vidas Sonrisas Felicidades Confeti de colores Serpentinas Cayendo desde el cielo Espantazuegas Que silban Y se desenrollan Felicidades Confeti Disfrutar la vida Por el gusto Por vivirla Con felicidad Día a día Como si cada día Como si todos los días Del año Fueran nuestros cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Gracias Yo misma Feliz cumpleaños Taffo verde Tlingen Taffo verde Taffo verde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!